Pues nada, estoy muy contento y sobre todo primero quería dar las gracias a la Diputación por permitirme exponer en esta sala que, como hemos dicho, yo entré en Diputación a trabajar en 2006 y desde 2006 llevo grabando esta vez, siempre he estado ahí grabando y ahora verte aquí es diferente, es diferente. Y darle muchas gracias a Paco Mármol, que ha sido, gracias a él, esta exposición es posible, y a Marín, que hemos estado estos días de montaje, y sobre todo muchas gracias. Y nada, yo estoy súper contento, la exposición consta de 22 obras, son todos cuadros de mis niños y mi familia, y un cuadro es de Paco Leal, que es un amigo mío que lo tengo ahí puesto como un homenaje para él. Y después estaba contando que mi mujer es italiana, y muchas obras de las que están aquí son de Italia, está entre Italia y Cádiz, se ha formado esta exposición. Y nada, están mis tres niños, Sara, Pepe y Mateo, y mi mujer, y una obra de mi padre allí grande en una barbacoa, que está también representada. Y nada, muy contento y muchas gracias a todos. Y nada, muy contento y muchas gracias. Y nada, muy contento y muchas gracias. ¡Gracias! ¿Le pide y le pide alguna vez? Sí, sí, sí. Entre los niños se pelea el momento de ello. Por ejemplo, mi niña Sara ha dicho que aquí hay pocos cuadros de ella. Y pasa que, claro, ella ya se está haciendo mayor, ya tiene 12 años y es verdad que ya no te entran tantas ganas de pintarla como cuando eras pequeña. Pero sí, se pican entre ellos, ya Pepito se tiene que dar un cuadro, Sara ya cada uno se ha quedado su cuadro para él y les gusta. Pero es verdad que en el texto que me ha hecho Ignacio Estudillo, que está en el libreto, es verdad que él dice una cosa que es verdad, que Pepito estos cuadros no lo mostraría si fueran fotos. Yo no mostraría a mis niños en Instagram o en redes sociales, pero en pinturas diferentes. Y ahí llevaba toda la razón, que yo ni se lo dije, pero él lo escribió y es verdad que lo leí y dije, es verdad. Pero si no lo escuchaba, se leía me traía. Y luego coloca la razón, que yo me traía, que él se les decía, ¿qué así las leías no son. No, 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 no. No, 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 no. Y luego estaba aquí en el espacio. Lo estaba allí en el espacio. Y luego empezó a la junta de la subierra encima de los cuadros de la subierra. Y luego, en el espacio de la subierra, ya se le dije a las ciudades de la subierra. ¿Cómo te ves tú frente a ese espejo que tú mismo has creado desde tu propia vida? Yo lo veo bien, es que yo creo que el pintor tiene que pintar su vida y su entorno, para mí eso es fundamental, y yo lo reflejo en el día a día, y creo que es importante que la gente aquí vea mi historia, además de la pintura, conozca al pintor, la gente me va a conocer a mí gracias a los cuadros. Y a mi vida y lo que me rodea, y eso lo veo es lo importante de la pintura. También me gusta invitar a la gente que lo vea, porque estamos acostumbrados a ver la pintura en redes sociales, en móvil, pero aquí yo quiero que la gente venga y vea, y vea la pincelada, vea el color, vea hasta los fallos, vea todo, porque mucha gente te dice, parece una foto, pero no, es que es pintura. Y se ve cuando tú ves el cuadro de cerca, que no estamos acostumbrados a ver pintura de cerca, y animo a que la gente vea la pintura y la disfrute. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya la otra sala o no? No. Ya a ver si la Toria hace una condición pequeñita. Gracias por ver el video.